La de la asambleísta de Guayas, Marcela Guiñaga. Primero en este proyecto de resolución, pero antes de decir eso, sin mencionar que en los últimos días es lamentable que la Asamblea Nacional del Ecuador sea el asmerreír del Ecuador. ¿Y por qué digo esto? Porque luego de haber aprobado a través de una fe de ratas una resolución que pone en vigencia una norma derogada, sí me llama la atención que hoy estemos discutiendo un proyecto de esta magnitud con la complejidad que significa el sistema penitenciario de nuestro país con tanta ligereza, porque ciertamente los señores legisladores están molestos ilegítimamente porque no se ha respetado el orden del día de este Pleno. Es por eso, Presidente, que debemos corregir el proceder de lo que hoy pasa en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque al fin del día no se decide quiénes votaron a favor o votaron en contra, nos arrastra a todos, no importa de qué tendencia ideológica sean. Hoy los titulares de los medios de comunicación ponen cosas como el Pleno de la Asamblea Nacional ha enloquecido, no dijeron qué bancada, no dijeron qué tendencia, lo que sí, Presidente, es que eso requiere una rectificación de la presidencia de la Asamblea Nacional. Adicionalmente a eso, ya que no solamente quedamos mal por la fe de ratas, sino por una resolución del CAL ilícita, ilegal e ilegítima, donde se deja sin efecto lo que decide una comisión, es una barbaridad y se hayan sentado un precedente absolutamente absurdo para el proceder y la ejecución del trabajo de las comisiones. Pero más allá de eso, hoy que estamos revisando lo que a todos nos preocupa, el hacinamiento carcelario, yo quisiera decirle, señores legisladores, que suena bien lo que ustedes dicen hoy. Están preocupados por lo que sucede en nuestras cárceles, pero las casi 120 propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal que revisó la Comisión de Justicia, propuestas en su mayoría por muchos de ustedes, casi todas, por no decir el 100% de ellas, proponían aumento de penas. Entonces, ¿de qué coherencia estamos hablando? Y también me llama la atención, y agradezco las palabras del asambleísta tallano, no fue solamente mi trabajo asambleísta, fue el trabajo de la Comisión. Legisladores absolutamente comprometidos que entendieron cuál es el derecho, que entendieron cuál es la lógica y cómo fracasó la política punitiva de este país. No se van a resolver los problemas con un indulto, asambleísta, su quilanga. Yo quisiera que fuera así. No va a pasar. Eso es un mero parche. Estamos viendo el árbol, solamente el árbol y no el bosque, dentro de un problema que es estructural. Un problema que pasa no solamente por reformar el Código Orgánico Integral Penal, donde algunos se escandalizan, algunos legisladores se escandalizan, cuando hablamos de dosificar las penas en los delitos contra la propiedad. Y entonces decimos, aquí un legislador dice, contrabando minúsculo. El contrabando, de acuerdo al tipo penal, es contrabando. Ni minúsculo, ni medio minúsculo, ni más minúsculo. Es contrabando. Cuando hablamos de dosificar las penas en tipos penales contra la propiedad, como por ejemplo el robo, porque no es lo mismo el robo con amenaza, que el robo con fuerza, que el robo con algunas de otras circunstancias que pueden poner en riesgo la vida de una persona. Ahí sí, entonces, les parece mal, porque el discurso populista es metamos todos presos. Queremos modificar el contrabando minúsculo, de acuerdo a la propuesta de un legislador, pero sí merece que tenga más de cinco años de cárcel una persona que se robó un celular. Eso es lo que estamos discutiendo. Sincerémonos. Es bonito el discurso. No necesariamente resuelve los problemas. No va a pasar, señores legisladores. Aquí, esos mismos legisladores hablan de eliminar los umbrales para el tema de consumo y determinación de las penas en materia de drogas. Esos mismos legisladores, en este pleno, cuando la primera causa de privados de libertad es por drogas en este país. La segunda causa de privados de libertad en este país es por delitos contra la propiedad. En nuestras cárceles están los hijos de las madres más pobres de nuestro país y no les duele. Y no va a resolver una resolución de indulto eso, sino que tengamos un Código Orgánico Integral Penal eficiente, eficaz. Pero al mismo tiempo, operadores de justicia, que sepan lo que tienen que hacer, que no se vendan al sistema, porque en las cárceles no están los pables cobares, están los hijos de las madres pobres de Montesinaí, de mi ciudad. Y a mí sí me duele. Porque ese chico necesita una mano amiga, ese chico necesita ayuda, necesita terapia, necesita medicamentos para su síndrome de abstinencia. No palo, no garrote, no merece el dolor de sus padres, que es lo único que le piden una oportunidad. El sistema punitivo debe cambiar. Y para eso debemos sincerar nuestro discurso. Por eso, insisto a la asambleísta Zucilanda, es indispensable no poner listados dentro de la propuesta a quienes el indulto es competencia exclusiva y absoluta del Presidente de la República. No falta un exhorto nuestro. Además, nuestros exhortos creo que últimamente le importan poco al Presidente de la República también. Lo que tiene que venir aquí, e insisto en apoyar la propuesta de mi compañera Marcela Holguín, donde venga a dar cuentas un hombre al que yo respeté por muchos años, que es Ernesto Pazmiño. Un hombre que viene formado de derechos humanos, pero que lamentablemente dijo que los privados de libertad son parásitos. Y me extraña. Quiero pensar, como alguna vez alguien usó una frase, que el poder no lo consumió. Quiero pensar que no. Cuando uno está vinculado a los derechos humanos, eso trasciende más allá de cualquier poder o cargo en el que puede estar. Y por eso es indispensable que él venga. Y venga a rendir cuentas. Venga a contarnos por qué todo lo que hoy está en nuestro Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al sistema de rehabilitación, que se refiere básicamente a los tipos de régimen, cerrado, semiabierto, que se refiere a los tratamientos integrales, al plan de vida que debe tener un privado de libertad. Eso es lo que tenemos también que centrarnos en esta discusión. Así que yo sugiero que se incluya también en ese proyecto de resolución que venga a dar cuentas sobre la aplicación de lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal de nuestro país. Hoy tenemos que ver, hoy en un medio de comunicación escrito de nuestro país, ha circulado un video de un privado de libertad que dice que no tiene alimento, que no tiene vestimenta, que no tiene los insumos básicos para el aseo personal. Y creemos que podemos solucionar cosas incrementando las penas de nuestro país. Señores, en los mundos modernos, en los países desarrollados que tienen 40 años adelante que nosotros, las cárceles, los problemas estructurales, hoy no se resolvieron construyendo más centros de rehabilitación. ¿Saben cómo se resolvió? Se resolvió con leyes justas, con leyes que eviten discrecionalidad de los operadores de justicia. Se resolvió poniéndole una pausa al exceso de la prisión preventiva. El 30% de nuestros privados de libertad tienen prisión preventiva en el Ecuador. No tienen sentencia condenatoria en firme, con lo cual su principio de inocencia sigue vigente. Y también, por supuesto, estos países que resolvieron sus sistemas, sus sistemas en términos generales estructurales de políticas en torno a resolver problemáticas criminales... Tiene un minuto, asambleísta. Me queda un minuto, presidente. Básicamente lo resolvieron con trabajo, con empleo, con acompañamiento, con políticas sociales. No seamos demagógicos. No le ofrezcan a un indultado algo que no pueden concederle o a una persona que está solicitando un indulto. El dolor de las familias está de por medio. Un privado de libertad sigue teniendo esposa, sigue teniendo hija, sigue teniendo madre. Y ustedes a veces lo olvidan. Y es importante que se respeten los derechos en nuestro país. Comenzando por nosotros, los legisladores. Gracias, presidente. A usted, asambleísta, tiene la palabra...